Música Μια καρδιά που σε πονά τυρανάς Μια καρδιά που σ' αγαπά την ξεχνάς 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 Y no me vayas y no me vayas En el mundo, como Dios, me vayas Y no me vayas y no me vayas En el mundo, como Dios, me vayas Y no me vayas Si te vas a mi vayas En el mundo, como Dios, me vayas Ya me vayas Y no me vayas Si te vayas En el mundo, como Dios Niuno, mi vayas Y no me vayas Y no me vayas Ego gian senna, lleno nifta mera, sto cosmo san deo s' acapo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.